Ecos del país. Voto 24. Si yo tuviera que hacerme eco de mi comunidad, yo pediría conciencia crítica. Vivimos en un momento crucial para nuestro país, donde nuestra toma de decisiones dependerá del futuro de la nación. Yo creo que pediría que existiera un poco más de igualdad, que existiera más credibilidad por parte de las autoridades, de forma tal de que la provincia mantenga o recupere ese rol que siempre ha ejercido dentro de este país. Si yo tuviera que hacerme eco de mi comunidad, pediría que se basen en el desarrollo de la agroindustria, de lo que es la parte agrohotelera, también que se incentiven en cuanto a nuevos proyectos en el área occidental, lo que son los muelles multimodales, que generen empleo.